Es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mamá, pero a lo largo de todo el mes de octubre está lo que se conoce como el Octubre Rosa, una serie de actividades para trabajar básicamente en la prevención y en la concientización, doctor. Sí, está cuando se habla de lucha, siempre digo que me gusta por ahí el tema este de la concientización. Me parece que tiene más de fuerza preventiva, de hacer cosas a favor. Vamos a comenzar a ver algunas de estas cuestiones, sobre todo comenzando por lo que decía Roxy, con esto de octubre, el mes de la concientización. En España dicen concienciación, no dicen concientización. Es correcto también, decirlo de esa manera, es correcto. Del cáncer de mamá. Algunos datos del cáncer de mamá es el tumor más frecuente en mujeres. En Córdoba, en nuestra provincia, hay 1.500 casos nuevos por año, es mucho. Y obviamente que uno puede tener en esto la posibilidad de hacer lo que se llama la detección precoz que ya vamos a hablar. Y un dato que me parece importante, Roxy, destacar, que el 75% no es hereditario. Esto me parece importante que usted lo diga, porque habitualmente cuando uno va a hacerse los estudios, preguntan por antecedentes. Y es correctísimo, porque hay un porcentaje importante también, dentro de lo que queda, que se debe a una cuestión hereditaria. Y hay un gen que se puede detectar a tiempo para hacer la prevención, la detección precoz, obviamente, de esto. Pero lo que quiero marcar en general es que el 75% no es hereditario. O sea, no esperes a escuchar que en tu familia alguien tuvo cáncer de mamá, o que la mamá o que la abuela tuvo, para decir, ah, entonces yo no voy a tener. Podés tenerlo. Esa es la idea, el significado de mostrar este 75%. Pero sí, es cierto que esos genes que están presentes se pueden detectar y obviamente se puede evitar el problema. Vamos a avanzar para darles... Esto me parece que es fundamental. Todos hablan de prevención de cáncer de mamá. La prevención es evitar que venga, ¿sí? Prevenir. Y es muy difícil, se puede hacer con actividades desde el punto de vista del estilo de vida, no fumar, el alcohol que está demostrado, ¿sí? El cuidado con el uso de las hormonas indicadas siempre por el médico, no hacerlo solo, etc. Pero lo que es importante en el cáncer de mamá es la detección precoz. ¿Sí? Es decir, agarrarlo a tiempo. Y ahora vamos a ver los datos porque son importantes. Esto se puede lograr a través de tres formas que me parecen a mí las más significativas. Primero a través del autoexamen, ¿sí? Que tu médico o tu médica te pueda indicar cómo realizarlo para poder estar, sentir que podés tener algún nodulito, alguna duece, que eso llame la atención para ir al médico. A veces no es nada, pero es bueno ir al médico para que el médico te saque de la duda. Un buen ejercicio, doctor, para esto es, por ejemplo, hacer la palpación de las mamás, especialmente cuando uno, por ejemplo, se está duchando. Exactamente. Es un muy buen lugar también mirar las mamás frente al espejo para ver alguna simetría. Si en el persona hay alguna normalidad. Es decir, sería muy largo, por eso yo quería centralmente decir eso. Tu médico te lo va a explicar bien, pero yo quería decir, esto es importante. La segunda es el examen médico. O sea, ir al médico para que el médico haga la palpación y que si nota algo, obviamente, va a avanzar y va a profundizar en el estudio. Y lo tercero es la mamografía. ¿Sí? Que obviamente los criterios varían un poco, pero siempre dicen, hacerse una basada a los 35 años más o menos para después tener referencia y después comenzar a partir de los 40 haciéndola anualmente para detectar alguna cuestión que si se hace precozmente no va a haber inconvenientes y se puede curar. Por eso me pareció muy interesante esta última imagen para que vos tomes en cuenta y pongas en valor la importancia que tiene el hacer la detección precoz temprana, temprana en el estadio. Mira, Roxy, si vos lo agarras en la etapa cero o uno, curas casi el 100% de los casos. Curas. Altísimo el porcentaje. Pero me escuchan bien. No estoy diciendo, no, que a lo mejor te cura. Estaba porque para ahí nosotros todo cáncer es malo. Cáncer te mata. No. Hoy, por suerte, tenemos la posibilidad de curar el cáncer. Siempre detectado precozmente. En la etapa dos, mira, 93%. Y después va bajando, obviamente, en la etapa tres, el 72% y en la etapa cuatro, el 22%. Por eso, creo que este mes es muy importante para resaltar y para recordarte, para que te recuerdes que la detección precoz te cura. Y de esa manera poder evitar todos los inconvenientes.